Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tanto de la patria grande. Se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte, hoy soy quien corre limpia y barre. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel. Sirviendo a quienes eligieron aquí estar, mis metaleros sueños deben demorarse. Estoy forzado a la militar instrucción y cantando trato de aguantar. En un cuartel, en un cuartel. Fue por sorteo y no, por propia voluntad. Que me han rapado y separado de mis pares. Ser vigilante pareciera ser mejor. Yo cantando trato de aguantar. Tarot de aguantar. Me ha rapado y separado de aguantar. Jueves los ojos de mi. Trabaja de aguantar. Esa es todas para cuando. Pero ya no te quiero decir. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel Fue por sorteo y no por propia voluntad Que me han rapado y separado de mis pares Ser vigilante pareciera ser mejor Yo cantando trato de aguantar En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel En un cuartel, en un cuartel En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel